Hola mis wikis que tal como están espero que muy muy bien y nos encontramos camino a uno de los destinos turísticos más altos del salvador y si pueden ver estamos a medio camino pero ya se mira una altitud considerable de hecho allá en el horizonte no sé si se puede ver en la cámara pero al menos yo si se mira parte del océano pacífico es decir esta va a ser una aventura de altura señores así que acompáñenos para no perderse de todo lo que nos espera en el parque del boquerón que es prácticamente el cráter de este volcán bueno ya llegamos aquí al boquerón estamos prácticamente en la entrada y literalmente yo ya me siento con un gran frío estamos viendo este paisaje donde podemos más o menos calcular que estamos a unos 1300 metros sobre el nivel del mar es más allá en el fondo puedo ver el lago de hilopango miren qué majestuosa vista la que estamos aquí pero todavía no hemos visto todo así que acompáñenos porque vamos a subir un poquito más arriba hasta la cumbre del volcán y bueno vamos a ver aquí la información que nos permiten estos letreros para que pues nosotros podamos entender un poquito acerca del lugar turístico que estamos visitando recuerda que siempre que tú visitas un parque nacional vas a ver alguno de estos letreros con mucha información y vamos a ver aquí tenemos el mapa del parque del parque nacional el boquerón mira te trae toda la información desde donde entras hasta donde los lugares que puedes visitar y también los depósitos de basura donde se encuentran o sea está todo incluso te dan aquí como un espacio para que puedas ver donde hay una es un lugar de botiquín por si a pues te pasa algo ok y los lavados los lugares donde puedes ir a depositar la basura los baños los puntos de encuentro todo o sea literalmente está aquí bueno aquí me voy a sentar y explicarles un poquito acerca de cuánto nos costó la entrada en este lugar bueno pagamos un dólar o sea yo mi dólar y el dólar de mi amigo denis el camarógrafo y también el parqueo verdad que es otro dólar así que al final de cuentas nos costó tres dólares eso es todo traer un carro pues que aguante y echarle bastante agua al vehículo para que no se te vaya a calentar o a sobrecalentar además de también echarle gasolina porque no te vayas a quedar ahí y una llanta de repuesto no olvides traerte una llanta de repuesto y abrigos porque si no traes abrigos vas a sufrir del frío literalmente yo vine acá y yo dije no voy a aguantar no importa voy a andar así sin camisa voy a andar así con camisa normal pero de ahí pues me puse el suerte porque no puede aguantar literalmente algo que me he dado cuenta es que las personas de este lugar son bastante amigables con el medio ambiente si se tienen el restaurante que está por allá se mira que los árboles literalmente atraviesan el techo es más parte de la base de dicho restaurante que está construido sobre los árboles un dato que la verdad me ha gustado muchísimo estamos a unos cuantos pasos señores de llegar al gigante dormido como le han puesto verdad el gigante dormido le han puesto porque todavía pues dicen de que posiblemente pueda llegar a tener actividad volcánica dentro de los próximos años esperemos que no sea tan tan pronto bueno mi nombre es wikis estamos acá creo que en el segundo mirador de aquí del cráter del volcán de san salvador y nos encontramos con dos personas nos gustaría saber cómo bueno como te llamas tú ok ustedes son parejas ok y qué les ha parecido el salvador me dices de que bueno estuvieron platicando hace ratitos y me dijo de que ya tenía casi 16 años de no venir acá verdad y qué te ha parecido en los lugares que han visitado pues la verdad se ha cambiado pues bastante porque teníamos ya bastante tiempo de no hacer lo que era turismo local verdad más que todo pero la verdad si está bastante bonito la comparación de donde venimos y son pues lo que sería las vistas y bosques la comida yo soy encantada de la comida la verdad si es muy diferente todo lo que he comido está delicioso y las pupusas de dónde las probaste de qué zona las probaste las de san salvador centro verdad la parada obligatoria la de locuita y de dónde vienen ustedes de costa rica de costa rica ok bueno ahí está ya vieron que aquí hay muchas personas desde varias partes del país de centroamérica incluso que han venido a visitar pues aquí el mirador de el boquerón y miren esa espectacular vista muchas gracias por haber participado con nosotros y que visiten también costa rica porque hay lugares también demasiado bueno amigos vamos a probar esta fruta que nace aquí en el boquerón de hecho según lo que yo me he dado cuenta los que cultivan pues las estas frutas pues las comercian y bueno a mí esto me que este platito de salsa de frambuesas me costó un dólar le pueden acompañar con miel o azúcar y ahorita pues la vamos a probar no esto es tan sabroso la muy frambuesa pero la verdad que está tan dulce que parece que lo hubieran echado miel parece como que si cuando tú lo masticas destila miel está dulcísimo bueno vamos a saber un poquito más de este lugar aquí mira centro interpretativo si tú vienes acá es para obtener la información necesaria del lugar y me interesa mucho conocer qué es lo que pasó en este sitio desde cuando se fundó no sé vamos a ver wow me estoy dando cuenta de algo nosotros al principio del vídeo le dijimos que estábamos a 1300 metros pero mira no estamos casi a 2000 metros sobre el nivel del mar estamos altísimos ok aquí tenemos información muy muy importante que me ubica a mí en mi en mi mente pues o sea me hace viajar hacia el lugar donde ocurrió eso y se debe haber visto un cataclismo bastante grande dice de que destruyó gran parte de la capital o sea gran parte de san salvador quedó hecho ceniza pero aquí también tenemos más información mire la vida en el volcán hasta en junio de 1917 o sea que aquí habían obviamente personas que vivían aquí tal mi buen amigo vamos a llamarle jose él vivía acá y pues cultivaba aquí hay animalitos pues que que vivían acá pues obviamente todavía hay venaditos pero muchos pues perdieron la vida y estas son las yurtas son las cabañitas donde vivían pues nuestros antepasados wow y miren con los que nos encontramos acá este rótulo está bastante bastante elaborado bien bonito tiene sus leds acá no lo quiero ni tocar no voy a hacer que lo arruine pero miren dice el gigante despertó y vamos aquí vamos a ver por qué despertó el gigante o sea se refieren obviamente al volcán de san salvador dice una espesa columna de humo se levantó verticalmente del cráter del volcán al mismo tiempo entre 7 y 12 cráter citos llamados boquerón citos y los distintos lanzaron lava en dirección norte hacia obstruir la vía férrea desde ciudad arce hasta que saltepeque y se desviaron hacia el hacia el oeste llegando a la laguna ya en mico la lava cubrió 12 kilómetros mientras este acontecimiento sucedía los pobladores sufrían los efectos del terremoto o sea además de estar viendo los grandes nubarrones negros y los escupitajos de lava y la lava obviamente guapo no quieren imaginarme lo que sintieron pero estamos hablando del evento cataclísmico que ocurrió cuando pues obviamente erupcionó nuestro gigante verdad hay que respetarlo ahora le aquí tenemos aquí más información acerca del volcán mira es que la verdad que está bien completo este lugar o sea no no sólo es de venir a que me voy allá a tomar mis selfies para el tiktok sino que puedes venir a conocer un poquito acerca de lo que pasó aquí en tu tierra porque muchas personas viven aquí en transalvador pero no saben de qué durante una época esto se convirtió en un infierno la verdad y con esta vista los dejamos mis wikis hemos disfrutado de un magnífico recorrido y espero que les haya gustado este vídeo nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y Gracias por ver el video.